La Reserva Forestal Regional del Norte de Bogotá, Thomas Vanderhamen, es un área de protección ambiental de la sabana de Bogotá, que fue declarada en el año 2000 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta reserva recibe el nombre de Thomas Vanderhamen por el geólogo que investigó dicha zona, siendo un área protegida que cuenta con 1.395 hectáreas ubicadas en el norte de Bogotá. La Reserva Natural Thomas Vanderhamen es denominada como el segundo pulmón jugotano después de los cerros. Esto se debe a la abundante existencia de flora y fauna que se encuentra en este lugar. Esta riqueza natural con la que cuenta la ciudad está expuesta a una serie de controversias, pues su destino definirá el bienestar de la comunidad y de los intereses personales de algunos otros. Además, la reserva cuenta con 181 especies de aves, de las cuales 28 son migratorias. De ellas se destacan las aves endémicas, que son exclusivas de la región, y la tingúa bogotana. También hay mariposas, entre ellas hay 23 especies, de las cuales transitan e interactúan con el hábitat, y hay dos de ellas que son nuevas para la ciencia. Todo esto, todo esto que es casas, todos estos cartones, todos estos, todo esto es reserva. Hay colegios, hay barrios. El objetivo de los que quisieron hacer la reserva fue primero que todo bloquear el crecimiento de Bogotá, pero obviamente eso no se bloquea así. Peñalosa se la juega toda por lograr que las autoridades ambientales le permitan construir en esta reserva natural, protegida desde hace más de 15 años. El anuncio de Enrique Peñalosa de urbanizar la reserva Van der Hamel no afecta únicamente a los ambientalistas y residentes del sector. También afecta a los estudiantes que tienen sus escuelas y centros educativos ubicados en la zona. Por eso, quisimos entrevistar un estudiante de la escuela de adhesión Aeroclub para que nos dé sus impresiones sobre el proyecto del alcalde. ¿Sabía usted del anuncio de Enrique Peñalosa de urbanizar la reserva Van der Hamel? Sí, tengo conocimiento de ese anuncio, del proyecto que va a ser llamado La Ciudad Paz, que van a hacer construcciones en los sectores aledaños donde yo estudio. Bueno, ¿qué cambios cree usted que pueden generar positiva y negativamente si se da la urbanización de la zona? Pues primero que todo el poderse transitar por esas vías, ya de por sí es muy congestionado, sobre todo en las horas pico. Si permiten la construcción de muchas viviendas ahí, va a haber mucha más densidad de población en ese sector y primero se tendría que pensar en ampliar las vías antes de construir más viviendas. ¿Cómo puede afectar la urbanización de esta zona a usted y a sus compañeros? Bueno, nosotros constantemente sobrevolamos la zona de la reserva Van der Hamel y tenemos nuestros campos en caso de emergencia en esa zona. Si nos llegara a fallar un motor, aterrizaríamos ahí. En caso de construir viviendas o edificaciones de cualquier tipo en esa zona, nos quitan ese seguro y esa posibilidad. Vente a los intereses de la nueva administración, los ambientalistas se han manifestado en contra del plan de urbanización expuesto por Peñalosa, basados en los estudios que realizaron en 1999 por el panel de expertos que fue convocado por la CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Hecho que determinó que la reserva Van der Hamel posee un gran valor ecológico, es por eso que debe ser protegida. Derivado de ese estudio, el Ministerio de Ambiente lanzó la resolución 0475 del 2000, donde se estipula la preservación de la reserva. Por otra parte, el proyecto de urbanización de la reserva Van der Hamel rompería la conectividad natural entre los cerros orientales y el río Bogotá. Esta conectividad entre los cerros orientales pasando por la sabana de Bogotá para trasladar agua hacia el río Bogotá, se perdería la conexión y el envío de agua en el hipotético caso de darse este proyecto urbanístico. La reserva natural Tomás Van der Hamel no solo representa los intereses económicos para los ciudadanos, también tiene un importante valor nacional. Por esta razón, esta reserva debe ser protegida para la comunidad y asimismo debe estar amparada por la ley colombiana. En conclusión, la ley debe amparar a toda costa esta reserva, ya que es la principal representación de los patriotas nacionales colombianos. Adicionalmente, es indispensable para el desarrollo estructural, como lo dice el alcalde Bogotano. Sin embargo, como este menciona en un artículo, existen diversas maneras de realizarlo, sin necesidad de destruir nuestro hogar y las riquezas representativas de esto. Suscríbete al canal Y